¡Combate! 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 Yo cogí y mandé esa foto al equipo, al grupo equivocado, me confundí. Tairon envió la foto sabiendo. Yo tengo el mismo teléfono que tiene Tairon y en ese celular te dice como tres veces si tú quieres enviar la imagen. Lo hacen por ganar cámara, por ganar imagen. Esta noche es la gran final de la Semana de Talentos. Y ya tenemos a todos los clasificados. Los grandes finalistas de este show de talento son... Rosita y Gimar con Cumbia Colombiana. No te asombres si te digo lo que fuiste... Un ingrato con mi pobre corazón... Yurimeth y Tyron con salsa. Liz y Don Kaiser, que bailaron salsa choque. Yurimeth y Kevin, con su show de reggaeton. Yurimeth y Kevin, con su show de reggaeton. Yurimeth y Carlos Alfredo, pasaron bailando rock and roll. Yurimeth y Lawrence y Kevin, con su show de reggaeton. Yurimeth y Miguel, con su show de reggaeton. Yurimeth y Kevin, con su show de reggaeton. La gran final es hoy Y solo habrá un ganador del fabuloso juego de dormitorio Que cada miembro de la pareja se llevará Suerte chicos y esperamos ver un espectáculo que de leite nuestro público ¡Ey! 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 ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Flo! ¡Flo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Motís! ¡Ey, te sona! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de río! ¡Ey! ¡Ay, cómo me río! ¡Dala tu cuerpo, alegría, macalera! ¡Dala tu cuerpo, alegría, macalera! ¡Dala tu cuerpo, alegría, macalera! ¡Ey, macalera! ¡Ay! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, macalera! ¡Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, macalera! ¡Ey, macalera! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! ¡Ay, yo no sé! Y hoy continuo alegría Que tengo una novia morena ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y hoy continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Santa Lucía ¿A dónde va? ¡Mirando con la ara! ¡Ay, yo! ¡A Macarena yo me la encontré! ¡Le dije que me bailara! ¡Musica joven a su vez! ¡Ay! ¡Macarena es el movimiento tuyo! ¡No hay quien lo pueda parar! ¡Es como una! ¡Ay, Macarena, mira! ¡Yo te lo juro! ¡Yo te quiero enamorar! ¡Bule! Macarena tiene un movimiento tuyo que se llama ¿Cómo se llama? Que se llama de apellido Vitorino ¡Mati! ¡Y en la jura de bandera del muchacho! ¡Eh, yo te quiero enamorar! ¡Eh, yo te quiero enamorar! ¡Ay, yo! ¡Macarena tiene un movimiento tuyo que se llama! ¡Sí! ¡Que se llama de apellido Vitorino! ¡No! ¡Y en la jura de bandera del muchacho! ¡Eh! ¡Eh, yo te quiero enamorar! ¡Y en la jura de bandera del muchacho! ¡Bienvenido! ¡Saltamos al programa! ¡Es time time! ¡No! ¡Bate! ¡Oye, qué opening! ¡Qué opening! ¡Bello! Este hombre no para de moverse con cuchero, con todo ¡Venga! Por acá los peices han pintado el pelo esta noche porque tenemos resultados finales de toda esta semana que ha sido de puro talento de baile retón ¡Salsa! ¡Maré! ¡Qué chupito! ¡Oh, y la gran final de Pasos de Peso! ¿Qué parece? Queremos saludar a nuestro jurado Mira, hoy han venido pero espectacularmente... ¡Más los guapas todavía! Esta chica, te digo, increíble Bienvenida, mi querida Julia Mámonos Buenas noches chicos, muchísimas gracias Quiero felicitar a todos los participantes que se presentaron en este escenario durante la semana a los que ganaron y a los que lastimosamente no han llegado hasta este gran final Gracias a todos por su esfuerzo Les deseo suerte a todas las parejas absolutamente pero sabemos que solo existe un ganador así que que este premio se lleve el que de verdad se lo merece es el que va a dejar todo en este piso Suerte, claro que sí, Julia y también vamos a saludar a Freddy Rivainera ¿Por qué lo veo que no me da suerte? ¿Sabes por qué? Y tanto de negro como que... Buenas noches ¿Qué pasó? Freddy, hoy Domi y yo vinimos de acuerdo así a su espada Venga, cualquiera que nos ve, vamos a bailar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga 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 Venga Y no importa de qué color, así sea el color carna Esta mujer es fuego Espectacular Mi querida Muy buenas noches Me ha encantado ser parte del proceso de cambio de los chicos Siempre es bello Verte, mi querida Domi Como siempre, estás guapísima Y ser parte del éxito de mi hermano, Eduardo Tú sabes que te amo Verte crecer profesionalmente va a ver Aquí, como hermanita Fascinante de estar con usted Casi me mato Aunque tengo... Hoy día Domi se cayó Hoy tengo que celebrar un día más de vida Sí La verdad La verdad Tuve que celebrar un día más de vida Después van a ver Casi, Doménica Empezamos con un minuto de silencio Casi Ay, no, cállate Casi, casi Casi me quedo yo de cabeza Pero la cabeza allá y el cuerpo por acá No, no, no Después les vamos a mostrar esto Pero qué se van a llevar nuestros ganadores Porque aquí todos llevan premios Especialmente el primer lugar Veamos Vamos La semana de talentos Presenta Un show increíble Increíble Que tendrá un premio espectacular Para la pareja ganadora Un juego de dormitorio para cada uno ¡Inprey! Solo una pareja ganará Y se llevará la gloria Los aplausos Y el premio Suerte a los participantes ¿Te gustaría cambiar tu teléfono Por un iPhone 6? Es fácil Envía la palabra Combate al 7040 Así es Combate al 7040 Te suscribes Y un iPhone 6 Y muchas recargas Van a ser tuyas Ya sabes Hazlo ya Envía la palabra Combate al 7040 En este momento Quédate suscrito Y ese iPhone 6 Simplemente llegará A ti Envía la combate Al 7040 ¿No ves? Muy bien Prometimos baile Prometimos decisiones Y vamos a arrancar Esa noche Con Jimar Y con Rosita Veamos como les va Poniendo Su último fuerza En la copia colombiana Chicas ¡Ay vida mía! No te asombres Si te digo Lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar que te adoraba Tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras De la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi Amor de mis sabores Amor mío Que me hiciste Que no puedo comportarme Sin poderse contemplar Ya que pagaste mala Mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Increíble La primera participación Que teníamos De Jimar Y Rosita Con esta cumbia Que nos puso A todos en ara Ya la segunda vez Ya es como que Un poco más tranquilo Los chicos Los nervios bajan Bueno Hoy el voto secreto Lo tiene Cintia Naveda Pero vamos con comentarios Comenzamos Con Julia Chicos Buenas noches Felicidades Muchas gracias Gracias por su presentación Por esta linda cumbia No saben que difícil Que es hablar primera Y que difícil es Cuando la presentación No es perfecta Porque créanme Que me encantaría A todos Alagarles Pero Yo tengo que decir Las fallas Cuando las vi Mi querida Rosita El faldeo en cumbia No es fácil Todos lo sabemos Y en primera presentación Se te podía perdonar Pero tuviste Casi una semana Para seguir enseñando Porque desde el primer día Supiste que Pasaste al siguiente nivel Tenías que Estar practicando más Porque te enredaste Con la falda Y Se vio Yo dije Ok En primera ocasión Se podría perdonar Pero en una final No, la presentación Tiene que ser más limpia No hubo fallas graves En el resto de la coreografía Estaba limpia Linda, bonita Con la sonrisa Con la energía No estuvo perfecta Te digo La pequeña falla Que yo vi Te deseo suerte Igual A los dos Te deseo suerte Vamos a ver Cómo les va a ir A otros compañeros ¿Verdad? Oye Freddy Riva de Neira Sí Me pareció Que estaban bailando Una coreografía Que se hizo al inicio Con otra música Y no pertenecía A esta música O sea La composición coreográfica No era Lo que decía la canción La canción decía Amor de mis amores Reina mía Y ustedes estaban bailando Cualquier cosa O sea No tenía nada que ver La canción Con lo que hacían Y esto por no decir Los pasos tampoco O sea La forma coreográfica No tenía nada que ver Con la canción Eso es lo que puedo decir Cintia Sí Concuerdo con lo que dicen Mis compañeros Pero más que todo Como todos sabemos Que hoy Ya es el día de la final Que todos quieren ganar Y todos quieren esmerarse Por dar el mejor show De la semana Considero que estuvo Un poco sencilla Han tenido tiempo De ensayar Y bueno Pues evidentemente Nosotros creo que esperábamos Ver algo Que nos impacte más ¿No? Pero no es que Estuvo mal Y siempre Tenemos que resaltar El esfuerzo Claro Aparte la expresión De la cara La canción decía mucho El único que estaba Sonriente era Jimar Pero Jimar estaba bailando No sé Qué canción O sea Estaba bien la sonrisa Pero decía Amor de mis amores Reina mía Que me hiciste Pero no había Ni la más mínima Comunicación Tenía que acompetearle más O sea Amor de mis amores No había comunicación No había comunicación ¿Usted le pasa eso Con su pareja de baile Normalmente o no? Porque Porque últimamente Se rumora mucho De ese lugar Dejémoslo ahí nomás ¿Ya? Calificación Julia ¿Cuánto les ponen los chicos? Ocho Freddy Riva de Neira Seis Voto secreto Cintia Navidad Bellísimo Ok Ahí están los puntajes Entonces Nuestra primera pareja De esta noche Chicos Mucha suerte Vamos a ver Qué pasa Pero acá Tras cámaras Se ve mucho movimiento Porque falta bastante Además Se están peleando Por un gran premio Veamos La semana de talentos Presenta Un show increíble Que tendrá un premio Espectacular Para la pareja ganadora Un juego de dormitorio Para cada uno Solo una pareja ganará Y se llevará la gloria Los aplausos Y el premio Suerte a los participantes Por primera vez en Ecuador Llega a combate Un show Que dejará a todos Con la boca abierta El cuarto giratorio Probará la creatividad Y la fortaleza De los combatientes En coreografías Alucinantes Donde el equilibrio Es lo más importante Estamos listos Casi listos Solo los más comprometidos Ganarán Este miércoles 7 de septiembre Por combate La espera se ha acabado Porque ya tenemos A partir de mañana Este show Esta preparación Que se viene haciendo ya Hace muchísimos días atrás Los chicos Le han puesto tanto empeño Todo el canal Volcado a esto de aquí Porque definitivamente Lo van a disfrutar Una mecánica Totalmente nueva El cuarto giratorio Únicamente lo han hecho En Argentina En España En México Y ahora Nosotros Ahora combate Lo hace Aquí en Ecuador Por primera vez En el país Ustedes no se lo pueden perder A partir de mañana Y atención chicos Porque la pareja ganadora Se va a llevar Nada más Y nada menos Que 1500 dólares Tremendo premio En efectivo 1500 dólares Se lo llevan Ahí está Cash Billete Sobre billete Para ver quién De ellos Logra llevarse El triunfo Y este tremendo premio Así que el día de mañana RTS Usted no puede tardérselo Ocho en puntito Muy bien Y por acá estamos Esta cámara giratoria Estamos acá Porque vamos a hablarle Algo sumamente importante Y cambiando de tema Porque puede que tengas Problemas en el colegio En la universidad Porque se te olvidó Todo lo que estudiaste Para los exámenes Problemas en tu trabajo Porque se te olvidan las cosas Dile adiós A esos problemas Porque ahora Tenemos el record Recorderis El efectivo reactivador De la concentración Y la memoria Gracias a su fórmula De vitaminas Y minerales Como fósforo Zinc Y ginseng Así es Recuerda Recorderis Edu Vamos contigo Ay, 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 ay Déjenme decirles Que Este trío Ha traído Mucho de que hablar Especialmente Luego que Ayer En el ensayo Oana Afirmara Diciendo No creo que Jessy Lo haga Mejor que yo Chicos, de verdad Que yo los veo Como que ustedes Tienen una química Excelente Y las tomas No me mienten No me dejan mentir Somos el Guasón Y Harley Quinn Entonces Ellos dos son así Esa es la historia Pero cuidado Esa historia Esa es realidad Porque se trata Del Guasón Y la chica mala Que se aman Eso hubiera sido Perfecto con Jessy Sí, pero no se dio La oportunidad Espérate Aunque creo que Con Jessy No hubiera salido Como sale conmigo Creo que con Jessy No hubiera salido Como sale conmigo Bueno, primero Yo soy de las personas Que piensa Que cuando tú Puedes hacer algo bien No tienes que presumirlo tú Tienes que esperar A que la gente Te diga que lo haces bien No sé el fin De ella Pero algo si te digo Juana Si quieres buscar cámara Busca todas las naramas Como estabas haciendo antes No con todas las azules Harley Quinn Ese es mi papel Tengo que ser mala Y a Jessy A la vez Y a Jessy No le hubiera salido eso Ya he dicho lo que tenía que decir Ya he dicho lo que tenía que decir Combate es combate Aquí presumimos Quien juega más Quien es mejor jugador Quien se esfuerza más Quien entrena más No, quien baila más Es ella más Es ella más Que yo Que cariño Que cariño Que risa Oana Que Laru Me sorprende Usted que es una mujer Tan dulce Botando esos comentarios Tan espesos No, no No lo malinterpreten O sea Yo estaba hablando El papel de Harley Quinn O sea Yo me refería Que me parezco más A la actriz Que a Jessy A la actriz Entonces Conmigo hubiera salido Sale mejor Porque yo soy igualita A la actriz Soy rubia Soy ojos claros Pero ¡Olé! No De verdad No lo tome Yo no quiero que lo tome A personal Ni lo estoy diciendo De mala Por algo la producción Me puso a mí Porque yo me parezco A la actriz Y John se parece Al Guasón Entonces Somos Pero uno Tiene la sonrisa De Guasón A ver Sonríe La misma boca tiene Pero uno puede interpretar No necesariamente Te tienes que Tienes que Tienes que Parecerte Físicamente A la persona Jessy No sé como que está Como que él ni le va Ni le viene Tú eres Selena Gomez Claro Ella va a ser la de Selena Gomez No Este Yo ya dije en mi reality Que cuando tú haces bien Las cosas Cuando tú te pareces Mucho a una persona O eres idéntica A esa persona Creo que tienes que esperar A que la gente te diga Y la gente te Te tire flores Como quien se dice No realmente tú Solita empezar a decirte Lo maravilloso Que puedes llegar a ser Lo que eres Por esa parte Por otra Sí me incomodó Un poco Porque yo creo que Desde el momento En el que Ella iba a bailar Con John Alex Y yo iba a bailar Con Tufiño Creo que ya se prestaba Un poquito Como para que Empiecen los comentarios Empiecen Empiecen cierto tipo De comentarios Que yo ya he pasado Muchas veces En el programa Entonces que ella Haya dado ese tipo De comentarios Y se prestaba Para que esos comentarios Se sigan dando Cosas que yo no se lo permito Ya a nadie ¿Tú hubieras preferido Bailar con John Alex? Realmente me da igual O sea Con quien tenga que bailar Voy a bailar Pero La producción Avisa los ensayos De Yesli Con Fernando Tufiño Y están perfectos O sea Aparecen pero Como pesen el agua Sí es que Como te digo Es cierto que Va a haber beso Oye Pero es el mejor Eso tiene que ver Ya el día De 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 presentación Y Y con respecto Que me da igual Si bailar con John O bailar con quien sea Realmente No De que Si es que me da igual Realmente sí Me da igual Porque muchas veces Que he tenido que Presentarme con John Siempre se sale del control Y siempre no tenemos paciencia Y a veces las cosas Terminamos peleando Entonces creo que En esta ocasión Sí fue súper bueno Cambiar de pareja Y bueno Experimentar Otro tipo de bailar Con los demás chicos Claro Con Tufiño Tufiño baila bien Experimentar Escuchaste bien esa palabra Experimentar Ven Tufi Ven Ven por favor Ven Entra Tufi Venga por acá Tufi ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? Buenas noches ¿Va a haber beso? Ay sí Conmigo la cosa Oye y el otro llorando El día que anunciaste Que te ibas a Acordar mal Es parte de la coreografía Soy profesional en eso Sí O sea que sí Va a haber beso La profesionalidad Es así Es cosa del oficio Es actuación Me gusta la actuación Me gusta bailar La actuación Profesionalismo ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Profesionalidad La profesionalidad La profesionalidad Que me caracteriza Pero con esa profesionalidad No va a llegar A Guatemala Va a llegar con su profesionalismo Claro Claro que sí Ok Jessy ¿Tú crees que Ona Está aprovechando De esta situación? Como lo dije En el reality También Yo creo que Que por un momento Sí llegué a pensar eso Porque yo ni siquiera Me había acordado de ella Cuando ella me nombró a mí Cuando ella estaba Cuando Cuando yo estaba Con tu fiño Ensayando Bailando Y si no es por Karina Yo ni siquiera Me hubiera enterado Que ella había dado Ese tipo de comentarios Entonces fue que Yo estaba en un reality Y nada que ver Y Karina me dice Ay por cierto ¿Qué opinas de esto? Y ahí fue como que me enteré Y creo que si no hubiera Querido cámara Mira esa Mira esa Esa es cuando te percoyan pues Esa es cuando le dice ¿Qué? A que no Tra A que no Tra Y la otra Uy no Contra la pared Eh Eh Claro Mira Que le enseñe la de nosotros Mira Mira eso Luna ponle Ponle Musicaliza eso Contra la pared Eh Eh Contra la pared Eh Eh Contra la pared Al final de cuentas Cacho, 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 cacho La de nosotros es mejor No Bueno Pueden ensayar Un poquito Hay más o menos un paso así Claro Paso súper bonito Súper ¿Qué profesión? ¿Cuál? La profesionalidad ¿Qué te caracteriza? En este caso Si usted quiere ver todo esto ¿Cómo termina? Si hay besos Si no hay besos Si la percoya Y también hay besos Mañana arranca El cuarto Gira Toriel Dice que se va a dar vuelta Desde el inicio Hasta el fin Dome Espectacular Y con ese premio Dios mío Vamos a ponerlo Vamos a bailar Claro Con ese premio De una ¿Te gusta? Vamos bailando Vamos bailando ¿Saben qué? Pero esto no es lo único Que ha pasado Porque Espérense Oana quiere decir algo Antes Por favor Quiero aclarar Entre John y Jessy Yo no tengo nada que ver Yo me refería A mi caracterización A mi baile con John No tengo nada que ver Si se atacó O le molestó Lo que dije Te pido disculpas Pero Te pido disculpas Pero Yo nunca he dicho Que bailo mejor que ella Que soy mejor que ella Simplemente No dije que bailo mejor que ella Dije Que a mí me va a salir mejor La caracterización Que a ella Eso fue todo Bueno Bueno Listo chicos ¿Saben qué? Cambiando de esto A otro tema Rosita Impaúd Yo cogí y mandé Esa foto Al equipo Al grupo Equivocado Me confundí Tayron envió la foto Sabiendo Yo tengo el mismo teléfono Que tiene Tayron Y en ese celular Te dice como tres veces Si tú quieres enviar la imagen Lo hace por ganar cámara Por ganar imagen En vez de ser lo contrario De tener por lo menos Un poquito de paciencia No tiene para nada De paciencia Será que la rutina Ha sido más Más fuerte Se han ido La ilusión Y las ganas De verte Dice que Que yo soy como que La culpable De que no nos salgan bien Las cosas Aguanta un poco más O lo echamos A suerte Lo echamos A suerte Esa cargada Se suponía Que la íbamos a hacer En el patinaje Ahora entiendo Por qué ella no la quiso hacer Cualquier inconveniente Que tengan Traten de solucionarlo Hablar Porque eso es lo mejor Conversar Lo que ellos tienen que hacer Es hablar muy bien las cosas No es justo que terminen Su bonita pareja Yuribé No pierdas Ese negro Que es hermoso Juan del Valle La quiere mucho A la colorada Que se reconcilie Y se ame mucho Yuribé Que no me gustó Desde un mismo Yuribé La debería Cortarse mal con Juan Y Juan Con Yuribé Porque ella no es mi tipo Porque no es lo de siempre Cuando quedamos juntos Y nos vamos a un bar No, que deben arrojar su situación Porque ellos se quieren demasiado Se quieren mucho Y deben seguir adelante Y no deben matar Lo que la gente les diga Me da pena Que se reconcilie Tiene que cambiar No ser muy, muy enojón Que trate de recuperar A Juan del Valle Que sea más romántico Y no sea tan así Mujeriego Con las mujeres Por eso es el que pelean Porque ha de andar por ahí Enamorando a otra chuta Ya esto se está saliendo de control Que se reconcilien Que se amen Que con amor todo se puede Que Juan del Valle Que le haga algo Porque él fue el culpable Juan del Valle Deje de ser grillo Para que conquiste a Yuribé Y que le haga una cena Bien romántica Que deje los celos Que sigan luchando Por el amor que ellos se tienen Que sigan esforzando Su relación Y que algún día Se lleguen hasta casar Como pareja Lo que deben hacer Es comprenderse primero Y de ahí reflexionar En las cosas que están haciendo Porque son una hermosa pareja ¿Qué estará pasando en esta relación? ¿Habrán logrado ya limar Esas asperezas Todos los problemas que han tenido ¿Pudieron hablar? Yo sé que el baile Los volverá a unir Todos Los yurináticos Tenemos Esa esperanza De volver a ver Esa pareja tan hermosa Que ellos tienen juntos Sonreír Bajo el amor De uno Y no esperes A que sea demasiado tarde Para cuidar tu hígado Y los excesos de comidas Y bebidas Tomás y Marín Diariamente con cada comida Recuerda Para cuidar tu hígado Primero Sí Marín Tomé Muy bien Vamos a continuar Con pasos de peso Y tenemos aquí ya La siguiente pareja Rock and roll Kate Muñoz Y Carlos Alfredo Aldaz ¡Vamos! 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 Party in the county jail A prison wear was land They began to wake The PBS jumping And the drum began to swing You should have heard In lockdown jail Black City Let rock ¡Gracias por ver! 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 O sea, tienes ritmo, lo podrías haber hecho más exagerado Porque el rock and roll es exagerado Sin embargo, tú lo hacías muy despacio Ella estaba feliz Ok, es tu pareja Lo mismo pasó con la pareja anterior Ella le ponía toda la energía Le ponía todo el entusiasmo Sin embargo, tú marcabas la coreografía O sea, los leads, ok Hubo leads, pero mal hechos Con las puntas chuecas O sea, podrías haberlo hecho mucho mejor Ese es mi punto de vista Cintia Naveda Pero, gracias Domenica Pero, sí se nota que trataron de mejorar para esta presentación Sí se notó que trataron de darle un plus De darle algo mejor Te felicito, Kate, muy bien Y Carlos Alfredo Has bajado más de peso Se te ve muy bien ¿Estás? ¿Algo te pusiste? No, no tienes nada No, no, no No ha venido bajado No se le sale ni un rollito Con razón ¿Sabes qué? Si te acorresó que hace rato Está que se alza la camiseta Sí Está que se alza Eso Te digo, te digo una cosa, Cintia Estaba aplicando la de Fernando Pantier Te digo una cosa, Cintia Él me dijo Yo no tengo nada que enviarle al señor Rogeredia Así me lo dijo hace rato Ah, muy bien Te felicito Vamos por un buen camino Deja mucho gusto Perfecto Punta, entonces Julia, ¿cuánto le pone a esa parejita? Le pone Ya lo vi, ya lo vi ¡Nueve! ¡Seis! No está al revés ese ¡No! ¡Seis! Me gusta, pero él pone la nota con su expresión ¿Viste? La nota Sonríe Votos secretos, Cintia Nave Muy bien Gracias chicos Muchísimas gracias A todos ustedes por bailar Todavía nos quedan cuatro parejas más Que estarán peleando Por ese primer puesto en pasos de peso Pero mientras unos bailan Llegan al final Parece que al final Lograron o no Cumplir La prueba Fercho Y John Y la gran incógnita Todos han hecho un trabajo increíble Pero de ellos Depende Si lo logran o no Que finalmente Regrese El polio Combate Veamos Combate La fuerza que le pide Que pasará más adelante Conoceremos Si lograron o no Cumplir la prueba De forma correcta Pero pasos de peso Continúa la tercera Pareja Se adueña De nuestra pista Es nada más y nada menos Que You Lazy Coca con C de la chala Y Kevin Con K De Que Va a bailar Ahora Si el sol está llorando Va a estar a morir Tranquila que yo seré algo Que alivia corazones Todo se olvida bailando Así que sonrido y llores Ven Para que olvide sus penas De las lativas y dolores Llegaré La paz De la fiesta Vé ¡Due al mundo! Moviéndote la vera Me sacó de no nena Te es que es una vea Tú y yo Mebrigáne Me liené ¡Due al mundo! Moviéndote la vera Me sacó de no nena Te es que es una vea Tú y yo Me pike Me liené ¡Campé! Yendo para ver a vea, salpúdelo, nena, eh Estás en la vea, tú y yo, ven y a que me rea, vea Yendo para ver a vea, salpúdelo, nena, eh Estás en la vea, tú y yo, ven y a que me rea, vea ¡Sumba! ¿Dónde te vas a tremitar? ¿Qué tan loca? Muevele toto, muevele toto, muevele toto, 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 toto Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale mami, mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, muevele toto, muevele toto, muevele toto, muevele toto Muevele toto, muevele toto, muevele toto Muevele toto, muevele toto ¿Qué? ¿Cómo es que a totó? Ya, ya, la cara, la cara, quédense ahí, quédense ahí No, no, quédense ahí la cara, la cara, me gusta La cara, totó Muevele toto Totó, la cara de totó Parece que se le movió un músculo Totó, totó Mira esa cara A ver, también tiene cámara Totó, totó Totó, totó Todos este fin de semana las discotecas van a hacer ese paso de dos pisos. Todo el mundo, ya, dale, a los Julais y Kevin. Hagamos el paso del edificio, se llama. Claro, me gustó, me gusta ese paso. ¿Cómo bien? Julia, de facto el toto. Lo que pasa es que hoy mi colega Freddy está de malo, de muy malo, por eso yo trato de suavizar los ángulos y decir cosas bonitas. Ok, a mí recién me habían preguntado cuál es mi pareja favorita. Les voy a ser sincera, una de mis parejas favoritas son ustedes. Pero, pero, yo no puedo ignorar lo que he visto en la pista y su presentación no estuvo mejor que la vez pasada. Es más, estuvo peor que la vez pasada. Yo creo que les vencieron los nervios, no entraron bien y primera parte de coreografía no estaban sincronizados. Pero yo dije, ok, si en la segunda parte se le ponen, igual les voy a subir la calificación. Pero en la segunda parte de coreografía, otra vez se desconcentraron y perdieron el paso. Entonces, no estuvo mal, pero no estuvo excepcional, no estuvo perfecto tampoco. Lo siento, chicos. Bueno. Freddy. Sí, los primeros cuatro compases, no sé si la música empezó muy bajita. No sabían en qué momento entrar. Estaban perdidos, tal vez fue por eso. Pero, como dice Julia, esperé que luego se repusieran. Sin embargo, no, estaba fuera de ritmo. Los pasos no entraban a tiempo. El lift no salió bien, casi la dejas caer. La vez anterior hiciste el split en el piso, mucho más abierto. Esta vez no estuvo tan abierto, no sé si estás con algún esencia o alguna cosa. Pero sí te vi flojo y no estuvo el baile 100% como la primera vez. Bueno, la verdad, sí, yo pensaba que iban a pasar el video de los ensayos. Entonces, por eso fue que yo me quedé cuando yo vi la música. Y yo, entonces ahí empecé mal. Entonces, es verdad. Estoy de acuerdo con lo que mencionan mis compañeros. Pero sí considero que tanto You Lazy como Kevin tuvieron la dicha de encontrarse. Y ambos bailan bien. Por lo menos el reggaetón lo hacen bien. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Por ese lado, como pareja, yo creo que se complementan muchísimo. Y lo hacen bien. Es verdad que su primera presentación estuvo mejor, ¿no? Y creo que ustedes también se sintieron mejor. Para ser honestos, si ustedes son honestos. Creo que se sintieron mejor la primera vez. Puede ser. Freddy, regálenos esa mirada, por favor. No, no. ¿Qué tal? Bueno, a ver, y ahora haga la del Totó. La del Totó. Haga la cara del Totó. Yo me la voy a atrapar encima para hacer... Un Totó, 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 Totó. Calificación por parte de nuestro amurado. A ver, el ritmo del Totó. Vamos con esos numeritos. Totó, 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 Totó. Totó, Totó, Totó. Totó. Casi me vuelan con esos pestañazos hasta acá. No sean tristes, chicos. No sean tristes. Oye, muchas gracias. A llamar a Pablo y a Don Kaiser, que también están por acá. Chicos. El escuadrón. Vamos a traerlo por acá. Dicen por ahí que ellos serían los nuevos John y Tufiño. John y Tufiño, o Tufiño y yo. Tufiño. Tufiño. Sí, yo te veo, yo te veo. Miren, espere, bocacho. A ver. Miren, miren eso. ¿Ustedes creen que...? No, no, chicos, no. Ustedes no pueden hacer esto. No, ¿sabes qué? ¿Jueves? ¿De Tufiño y yo no estás retardo a hacer eso? Sí, vamos, Pablo. Vamos, claro, claro. ¿Sabes qué? Veámoslo en un momento, pero antes. Veamos qué es lo que está pasando con este dúo dinámico. ¡Para doblar! John y Tufiño son un dúo dinámico que nos divierte y nos hacen reír. Con sus locuras. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que él tiene más tiempo para mí. ¡Viva! Pero ha nacido otro dúo. Don Caixa y Pablo son los nuevos amigos de Combate de Peso. ¡Ya sabes! ¡Viva! La nueva dupla de Combate de Peso. Son divertidos. Y además, uno es azul y otro es naranja. Porque la amistad en Combate nace aún siendo de equipos contrarios. ¿Será que la nueva dupla quiere reemplazar a los clásicos Tufiño y yo? Pablo y Don Caixa. ¡Ya sabes! No, Don Caixa y Pablo, los mejores. La nueva dupla de Combate de Peso. Somos los otros. Mejor que John Alex y Tufiño. ¿Quiénes son? No sabemos quiénes son. Nada, nada. Nos echaron el piso definitivamente ya ahorita ni nos sentimos en el programa. Margaret siempre nos reta a John Alex y a mí siempre dice, ¡Eh, muy tajo! ¡Eh, no hagan esto, no hagan lo otro! Y ya, nos preocupa que ya no estamos más calladitos, más tranquilos. Los combatientes de Peso se sienten hasta celosos de nosotros porque ahorita somos el centro de atracción. Nosotros ya pasamos, es verdad, la hora 40 minutos viendo todo desde un televisor, o sea, en el camerino estamos así. ¿En serio? ¿Nos están caluchando el piso? Creo que cada cosa cumple un ciclo y cuando viene algo nuevo ya es como que, no sé, llama más la atención y ellos están pegando full. Ya creo que ya los otros ya fueron hace rato. ¡Qué chévere! O sea, que ya vamos eliminando a los combatientes de Peso. Vamos eliminando a los combatientes de Peso. ¡Oh, Dios! El objetivo es quedarnos. Y ahora que bailaba y los chicos eran atrás bailando y yo cuando volteo, justo Don Kaiser en el medio y yo... ¿Qué? ¿Don Kaiser? ¿Usted qué hace ahí bailando, viejado? Por ahí que van a hacer travesuras, no se sabe qué tipo de travesuras serán. Estábamos en recepción hoy y los dos me decían que querían invitarme a salir porque yo les decía que yo no bailo, entonces que ellos me podían enseñar a bailar. Creo que cada uno tiene su fuerte, Don Kaiser le ponen sabor, Pablo también su energía, entonces van a llegar lejos. Don Kaiser y Pablo son una copia barata de nosotros, así que, no sé, nosotros pegamos primero, pegamos dos, tres veces y para largo. Ya pasaron a la historia, nosotros somos los nuevos, los old frame, los nuevos. Tufi, vos te vas y John Alex, si no, no consigue uno que le ponga el pechito como vos. Le van a terminar robando el puesto. Yo quiero ver ese pechito que lo hagan ellos, como nosotros. ¡Nuestro saludo, nuestro saludo! ¡Vamos de una! ¡Uno, dos, tres! Por primera vez en Ecuador, llega a combate un show que dejará a todos con la boca abierta. El cuarto giratorio probará la creatividad y la fortaleza de los combatientes en coreografías alucinantes, donde el equilibrio es lo más importante. ¡Estamos listos! ¡Bueno, casi listos! ¡Solo los más comprometidos ganarán este miércoles 7 de septiembre por combate! ¡Date una vuelta! Bueno, Lunita, lamentablemente tenemos que poner la música bastante seria, porque estamos hablando de la estadía de alguien muy importante en el programa. El pollito Brian en este momento está en las manos de John Alex y de Fercho. Pero aún no sabemos si ellos cumplieron el reto. Son los únicos, o los últimos dos, que faltan por cumplir el reto. Y ojo, si el reto no lo cumplen todos, es completamente nulo. Todo lo que han hecho los otros chicos quedaría totalmente anulado. ¿Lo habrán cumplido o no? Veamos qué pasó en la morgue. No me des los cinco minutos, no me des los cinco minutos, porque no, no voy a entrar. No sé qué decir porque, o sea, yo estoy con bastante miedo también, pero es algo que se me va de mis manos. O sea, la verdad, el reto es de los dos. Si no cumplimos ni un, ni él, ni yo, no podrá regresar el pollo. Si no cumplimos ni un, ni él, ni él, ni él, ni él, ni él. No vemos, el ambiente está muy tenso. Entre los cuartos, esto va por ti, pollo. Para algunos que no creen que puedo estar en combate, lo estoy. Y espero que la producción vea eso. En realidad que yo amo combate y quiero querer ese pollo. Madre mía. Una fuerza, te lo pido, mi Dios, te lo pido. Mucha fuerza. Ya no puedo, ya no puedo. No, tranquilo, párate. No puedo, mi hija, ya no puedo. Ya en serio, ya no puedo. No puedo. No puedo. Bien hecho, lo felicitas bien. Gracias. Cumplí este reto. Quiero que lo vea la producción, como lo cumplí, pollo. De verdad, este, si en realidad nunca confiaste en mí, qué más puedo demostrarte compitiendo bien y haciendo este reto por ti para que regreses porque eres grande de té. Ay, 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 el corazón. Ay, que me la tengo en el corazón, no puedo, no para. No me siento, no siento las piernas. Vamos, una más, respira más. Alguien estaba ahí adentro. Horrible, te lo juro. Pero la valentía la tengo, gracias a Dios. Y lo pude lograr. Alguien estaba ahí adentro, te lo juro que alguien estaba ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Luego de haber cumplido el reto, la verdad, me siento muy asustado. Estoy muy... No sé qué pensar porque es algo muy pesado. Es algo... Es un frío y a la vez caliente. Es un escalofrío. Te lo juro que te hace sentir que se te despeja la mente. No puedes pensar en nada, nada, nada. No puedes... Si miras a un lado, piensas que al frente está otra persona. Si miras al frente, está el otro y la otra persona. Y de verdad no puedes... Demasiado... Demasiado pesado, de verdad. No tengo ni palabras para explicarlo. Bueno. Ay, ay, ay. Y digo ay, ay, ay porque hice bastante grave lo que sucede en este momento. Y es que Fercho logró cumplir su reto. A diferencia de John Alex, que solo se ha mofado, ¿verdad? Se ha mofado, decía, ajá, mira cómo sufre, mira cómo sufre, mira cómo lo pasa mal. Pero él tuvo la fuerza o la valentía para ingresar. Dos veces no lo ha hecho. Que nos dica también una duda. Totalmente. John Alex Álava tuvo dos oportunidades para hacerlo. La producción le cedió una segunda, ya que entendemos que es de mucho miedo, riesgo y se notó, ¿no? O sea, Fercho lo demostró. El miedo que tuvo lo demostró y me imagino que te lo pasó más aún. Sin embargo, lo logró. Y esto de aquí nos pone a dudar un poco. Y a los chicos, sobre todo. Porque dicen, ¿cómo así no lo hace John Alex? Porque todos lo han hecho. Han tenido retos muy diferentes, difíciles, complicados. Pero se enfocan en una sola meta. En tener de vuelta al director técnico del equipo azul, Pollo. Y por ahí hay un run run, algo que se comenta, que parece, parece, que quiere cambiar de título el señor John Alex Álava. Así es, porque es que muchos rumoran que el señor John Alex creería que si no viene, no regresa el pollo, él pasaría de capitán, él cree, pues no, él cree que es así como, claro, como que es por puesto, ¿no? Pasaría a ser el nuevo DT del equipo azul. Ya vamos a conversar con usted. Vamos a ver qué opinan los chicos. ¡Combate! Todos hasta ahora hemos cumplido lo que la producción nos dijo y que él no lo haga ahora, porque me acuerdo que una vez ya lo hizo y que ahora justamente no lo haga, es súper raro, es súper raro. Da mucho que pensar. Me fue muy bien, me fue excelente. Mira, yo a John Alex lo veo una persona que es súper estratégico. Para mí que John quiere ser el nuevo DT, el nuevo DT, por eso no lo hace, entonces él tiene algo ahí. John Alex ya estuvo una vez en un cementerio, estuvo solo, ojo, y acá en la morgue estaba acompañado. Entonces no entiendo cuál fue el miedo en no querer entrar. Yo creo, John Alex, que tú deberías ser un poquito más humilde, solidario, porque quiero que recuerdes todo lo que el pollito Brian ha hecho por ti. Si tú eres lo que eres, si tú estás donde estás, es por él. El día que nos quisieron asustar en la mazmorra, John la verdad que se asustó y se asustó mal. Hasta en un momento yo pensé que le iba a agarrar un infarto. Por ahí lo puedo entender al punto de que no haya podido entrar a la morgue. No puedo, no depende de mí. Después de la experiencia que viví en el cementerio, créanme lo que no tengo el valor ni las fuerzas para entrar a una morgue. Algo tienes que hacer, brother, no quisiste entrar a la morgue, algún reto complicado te tiene que tocar. A la producción le digo que tal vez me puedan poner otro reto, no sé, alguna otra cosa. Que le hagan esto, a John Alex que le pongan encerrado en un cuarto con muchos gatos. A ver si que puede cumplir ese reto. Y creo que eso nadie sabía, nadie sabía que John Alex le tiene miedo a los gatos. ¡Oh, Dios! John Alex Álava. Ya escuchó todos los comentarios, ahora sí, ¿qué nos quería decir? Mira, creo que las cosas que me he ganado son con esfuerzo. Y si en algún momento llega a pasar con trayectoria y todo, ser director técnico creo que sería de una forma justa. En este caso no es justa, las cosas fáciles tampoco me gustan, por si acaso. Otra cosa, otra cosa. Acerca de que sí está bien, todos los chicos creo que están un poco afectados, porque es normal, lo entiendo. Todos hicieron el esfuerzo. Yo también intenté ir a la morgue para que nuestro DT esté de regreso con nosotros. Pero después de esa experiencia que viví en el cementerio, créanme lo que se me hace difícil. Pero no sé si la producción me dé una oportunidad más, solo una más. Pero espérese, eso ahí, sí, claro, se lo preguntamos a la producción, pero ¿qué pasa con una Yuribet? Yuribet Tornejo sacrificó su pelo, pues. O sea, como mujer le puedo decir algo. Duele, o sea, eso es un cambio radical. O Ana con los chontacuros, diferentes personas han hecho cosas difíciles. Juan se cortó el pelo, ¿cuántos años, Juan? ¿Cuántos años de...? En seis años, Lucho también quedó, pero... Lucho quedó depilado de por vida. Realito quedó. Dispilación definitiva. La verdad, sí, felicito a cada uno de los chicos, porque realmente se han sacrificado y han dado, y han aportado muchísimo, han hecho cualquier reto para que el director regrese. Y yo también di la propuesta, que iba a intentarlo, y lo dije, lo puse en el grupo, producción. Voy a intentar entrar a la morgue. Y es más, la producción obtuvo como que algo de, como que conmigo dijo, ya está bien, te voy a mandar con Fercho y te voy a mandar con Pablo, acompañado a dos personas. ¿Qué quiere ahora? ¿Ahora qué quiere? ¿Una tercera oportunidad para qué? Una tercera oportunidad, ¿para qué? Para otra vez ir a la morgue, pero en este caso, los chicos de combate de peso dicen que me van a acompañar. Entonces yo creo que... ¿Pero ellos están integrados de esta situación? Sí, ellos están integrados de la situación, sí, ellos fueron los que me dijeron. Me dijeron, me dicen... No, ellos me dicen que sí, que me van a acompañar. ¿De cuánto hay, dice? Eso lo hablamos más tarde. Bueno, escuchemos qué tiene que decir Pablo, por ejemplo, porque... Claro, si no, también ya vamos a un paseo escolar, pues. Si vamos todos, por eso ya no vamos a escuela, no vamos a excursión. Es que claro, no vamos a excursión. Vamos a excursión a la morgue. Entre todos, ¿qué saben? Entre ustedes, ya ni el cucol va a estar ahí. Claro. Más miedo me da entrar con todo este poco de gente. Yuribé me dijo, yo me lanzaba un cuche en la piscina, a la morgue, con tal y no me cortaran el pelo, pero hice lo que tenía que hacer. Bueno, yo lo que quiero pedir, más que todo a la producción y también a John, bueno, John lo ha hecho muy bien como capitán en estas dos semanas que llevamos los de combate de peso, dirigiéndonos y toda la cuestión, pero también necesitamos un capitán, de un DT, perdón, como es el caso del equipo de la naveja que lo tiene, que gracias a eso, bueno, como la experiencia que tienen los DT, han podido salir a flote ganando y toda esa cuestión. Entonces, pedimos que regrese el pollo. Nosotros de combate de peso también queremos hacer un reto, o bueno, en mi caso, yo sí quisiera un reto, y sé que también los de combate de peso quieren. Y también que le den otra oportunidad a John para poder ir a la morgue y a ver si lo logra. Usted es John Alex en la dupla, ¿verdad? Sí, 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 en la dupla. Bueno, el reto va a ser que todos los chicos de combate de peso acompañen, los azules, acompañen a John a la morgue por una hora, la tercera y última oportunidad. Míralo a Tyro, dice, no, to, 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 allá yo no me voy, to, 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 yo allá no. No, 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 de verdad me gustaría vivir eso, a mí me gustan ese tipo de cosas. No, no, pero si quiere puede acompañarla hasta el carro, ¿no? Pero yo quiero estar adentro, adentro, tener ese miedo con todos los chicos. Es miedo. No, no, pero quiero oír un momento, ¿qué es lo que está pasando? Ya te pusiste nervioso cuando te paras de mover. ¿Qué pasó, mi querido Tyro? Sigue a ser puchero, por favor. Por favor. Combate de peso ha demostrado que sí podemos. Hubo una prueba, fue la de María Pía, que tenía terror y pavor a las alturas y se lanzó en resbalado. John Alex es nuestro capitán y tiene que darnos al ejemplo. Y tiene que ir a la morgue solo porque combate, estamos para quitarnos los miedos. Y este mismo, ahora sí. Toto presidente. Yo quiero decir algo. Déjame decir algo rapidito, porfa. Bueno, yo creo que aquí el objetivo es que Pollo regrese, no que uno de los azules sufra más o menos. Creo que el objetivo es eso. Pero, por ejemplo, Yuri Beto, ¿a usted le parece que vaya todo el combate de peso? Yo apoyo las palabras de mi hijado. Bueno, eso es lo que pasa, porque Tyron me dice, yo te voy a acompañar. Y cuando le dices que diga eso, ya está. Bueno. La producción ya lo decidió, Pablo lo pidió y así queda. Señor John, usted tendrá que ir con los chicos de combate de peso, pero, ojo, también tendrá que mantenerse unos que otros minutos completamente solo. Ahí fue. Vamos a cambiar de tema totalmente porque les quiero decir que en la etapa de lactancia, aparte de darle cariño a tu bebé, regálale seguridad de vida a la transmisión de bacterias con Blendax Futura Mamá, la única pasta dental y enjuague bufal con una fórmula especializada que cuida tu salud oral. Blendax Futura Mamá, seguridad para ti y para tu bebé. Encuentra Blendax Futura Mamá en todas las farmacias y autoservicios del país. Aquí está, Blendax Futura Mamá. Y ahora sí vamos a seguir con mucho más. Baile, Edu, vamos contigo. Así es, Dome, ya están listos y preparados. Nada más y nada menos que Yuri Bet Cornejo y el rey del puchero, Tyron, para tomarse la pista con todos sus movimientos en la gran final de Pasos de Pesos. Voy a reír, voy a bailar, vivir, 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 la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vi, 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 la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vi, 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 ya, la, la, la A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una rota, puede vencer la sequía ¿Y para qué? Si es real, ¿para qué? Si haces la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vi, 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 la, 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 la Voy a reír, pecho Oiga, qué ritmo, usted no sé, me recordó tremendo baile ¿Qué dice? No canté, no canté, no canté, se quedó calladito Pongas al lado, por favor, de Uribe Oiga, Tayron, déjeme decirle una cosa, nosotros lo veíamos de allá, usted sí que está bajando de peso Increíble, lo felicito, lo felicito, la verdad, ahora sí, me quería chulo Chicos, muchas gracias, felicidades Yuribet, ¿es verdad que sacrificaste tu cabello? Era rubia Era rubia O sea, aparte de eso, era más largo el pelo No, sí, era más largo el pelo Ahora es largo, sí Uy, Dios mío Wow, qué valiente, la verdad, te admiro muchísimo Bueno, cambiando de tema La presentación Me gusta tu vestido también Más lindo que la vez pasada Me gustó su presentación Pero me estoy dando cuenta que todos los chicos hoy están como nerviosos, ¿verdad? Sí se nota Todos quieren la cama tanto que eso les lleva a equivocarse un poquito lastimosamente Estuvo bonita su presentación, me gustó otra vez la alegría, la energía que transmiten los dos Tú estuviste hermosa, Tayron Disfrutaste la canción, me gusta, me gusta eso Bueno, sin embargo, también había momentos cuando chocaban un poquito Se salían del ritmo y volvían a entrar Y también Me di cuenta que en muchas parejas Yo veo que la mujer domina demasiado en el baile En algunas parejas En ustedes también Tú te trepaste solita al final Igual que otras chicas que habían bailado antes Chicas, déjense llevar El compañero es el que les lleva No al revés Es para todas, ¿no? No es solamente para Yuribet Bueno, felicidades Vamos por ahí Con lágrimas, ¿no? Está emocionado el baile Está emocionado Porque hay una basura Qué pena No, eh... Sí, o sea... No sé qué les pasa a todos Están nerviosos Sin ritmo Tú estabas bailando Tú estabas bailando merengue Comentarios muy impresionados Comentarios muy impresionados Te veo y me da demasiada Demasiada alegría Y sí, es verdad Yo quiero muchísimo a Miguel Cedeño Por eso lo digo No lo digo con el afán de molestar por si acaso A mí, en lo personal Sí me uso Por si acaso Ahí está, ahí está bailando ¡Ay, dale, dale! ¡Ay, dale! Dice, espera, que hay que parar en el taxi ¿Cómo era el paso del taxi? ¡Pink, pink, pink! Así ¡No paró por una mano! ¡No paró que yo la vi! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡No paró el taxi! ¡Chon, chon, 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 chon! Oiga, este chico la verdad que me importa. Me encanta. Bueno, vamos con las calificaciones. Julia, ¿cuánto le pone a esta parejita? Yo estoy de acuerdo con Cinthia. A mí también me gustó bastante. Bello, chicos. Vamos con la siguiente. Freddy. Seis. Hoy puro seis. Parece el EDC a usted. Muy bien. Voto secreto. Gracias. Bien, chicos. Se lucieron. Me gustan sus zapatos, Yuri. Súper profesional. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Y ya se alista mi querida Brigitte con Perrosky. Ya está. Ya la veo aquí. Ya la veo. Yo pensé que la juraba invitado, pero no. Así va Brigitte. Y Don Caise también. Y Don Caise ya está, pero completo. Mírale ese lukeado. Y Perrosky también. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver esto. Por favor, póngale atención. Gracias. Ay, vida mía. Eh, vida mía. No. Y yo no quiero en el swing No te vamos a terminar Que esta loca y no me le tocó No me le tocó, no me le tocó Voy a gozar Y mi día A veces llega la lluvia Comparte Yo cogí y mandé esa foto Al equipo, al grupo Equivocado, me confundí Tay nos envió la foto sabiendo Yo tengo el mismo teléfono que tiene Tayron Y en ese celular te dice como tres veces Si tú quieres enviar la imagen Lo hacen por ganar cámara, por ganar imagen No se puede perder mañana Vamos con todo el gran estreno El más esperado, el reality Tanguita Open RTS Conozca una a una Las exuberantes y monumentales Apirantes quienes están dispuestas A luchar con todo Por conseguir el primer lugar Y los fabulosos premios Ellos saben que esta es su oportunidad Para alcanzar la gloria Mañana el estreno de Tanguita Open RTS Vamos con todo A las 14 horas Ya lo saben Tanguita Open RTS Y ahora sí llegó el turno De ver nada más y nada menos Y a Perrosky Al ritmo Del paso de peso Junto a Por que no se puede perder? ¡A! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad les quiero agradecer por esta presentación porque por fin yo vi mucha seguridad aquí en el escenario, pasos sincronizados, mucha, mucha energía, un poco de sensualidad, un poco de coqueteo. Todo estuvo dentro de los parámetros para mí, por lo menos, no sé qué dice mi colega, buena gente. Te quiero decir una cosita, Brigitte. La vez pasada y hoy repetiste el mismo, no es error, es como que un riesgo que estás tomando. Tú estabas regresando de espaldas cuando Perrosky estaba haciendo un truco muy peligroso y las dos veces él casi te golpea con las piernas cuando él estaba haciendo como media luna, ¿verdad? Entonces estabas haciendo... No, pero todo estaba fríamente calculado. Ahí era el espacio exacto que tenía que haber yo. Eso estaba planificado. Exacto, todo estaba planificado, así no se preocupe, que no se está bien. Para asustarnos. Sí, sí, para asustarnos, para que haya un poco más de suspenso. Lo lograron, la verdad. Estaba totalmente, fríamente calculado. Todamente, fríamente, calculadamente. Ok. Oye, eso es un pecado mortal. Ok, entonces no tengo que preocuparme, ¿verdad? Son los nervios, son los nervios. Bueno. Sigamos, sigamos. La verdad también me gustó bastante, muchísimas gracias. Los dos, Perrosky, tú eres un personaje. Cada vez que tú bailas, sea con Ula Ula, sea en la ticina, donde sea, tú te robas el show. Pero Brigitte es tú al nivel también. Bien, chicos. No duerme, Perrosky, hoy día. Ok. Freddy Reba de Neira. Mira. Permítame por una canción. Sí vi un buen trabajo en esta pareja. Hubo ritmo, sí hubo riesgo y fallas también hubo. Pero de todas las parejas que he visto hasta el momento, ha sido la mejor. De todas. Ha sido la mejor. Bien concentrados, han estado menos nerviosos. Y bueno, eso. Sí, dentro del ritmo. Muy bien. Cintia Naveda. Ya pueden empezar a corear, chicos. Cama nueva. Karina, esa que dice cama. Eso es cama nueva. Oye. Bueno, chicos. La verdad es que fueron bastante creativos. Desde el primer día de su presentación. Muy buena. Me gustó muchísimo. Felicitaciones. Entonces, sigan así, bájenme de peso, manténganse así. Perrosky también. No, Perrosky. Bueno, no sé. Si a Karina le gusta, sí, está bien. Que se quede, que no bajen. Eso ya depende de eso. Ok. Muy, muy bien, chicos. Bueno. Muy bien, muy bien. Los chicos ya están coreando así, la cama nueva. Calificación. Julián. Gracias. Bien. Vamos a festejar, Karina. Vamos. Frini. Freddy. Nueve. Y Silvia Naveda. ¿Cuánto le podrás? Solo queda una pareja, ¿no? Don Caise y Lin, que Don Caise me recuerda a alguien. Y a mí también. A ti también, ¿no te parece? No sé, no sé, no sé. Mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Prepárese. Sí, prepárese. Porque hablando justamente del baile, los chicos mañana arrancarán. Por el cuarto giratorio. Es una aventura, una muestra de mucho, pero mucho talento, concentración. Ahí. Ah, ese soy yo. Ese soy yo. Esto es lo que usted no tiene que hacer. Mire yo. ¡Bum! ¿Cómo, pues? Pero Dinamarca se fue, no? Ya vuela. O sea, ustedes calcularán cómo me di en el cuello. Eso parece esas películas así que justo se dan ahí. Justo. Pero contigo terminó bien la cosa. Ya vi una repisa. Bueno, no también, ¿no? Tengo. No, ya casi. Tiene el cuello rojo, está marcado. Algo me traquea aquí en el cuello. Bueno. Eso es lo que ustedes no tienen que hacer. Todo esto, menos mi caída, la verán. Porque ya, ahora soy experto en el cuarto giratorio. No, y los chicos han ensayado, han practicado para que no pase eso. Sí, sí, sí. No se imaginan. El cuarto giratorio se toma la pantalla del Ecuador por primera vez. Y RTS lo trae para ti. No se lo pueden perder. Solo España, México, Argentina lo han tenido. Y ahora llega a combate. Bueno, ahora sí, preparados. Don K. y C. y Liz. ¿Se preparan? ¿Preparados, chicos? Se preparan. ¿Están así? Ahora. Lúcete. En paz. Eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Aja, ¿cómo así? Algo en cuenta tú no te esperabas, todos los términos lo vamos a regresar, por Full HD, lo vamos a completar. Le pega nitito por Full HD, esto está bacano por Full HD, esto está sabroso por Full HD. Ahí le pegaron claro por Full HD, le pega nitito por Full HD, esto está bacano por Full HD, esto está sabroso por Full HD, ahí le pegaron claro por Full HD. ¡Basta! ¡Basta! ¡Bello! Me encanta como canta él. Y si ustedes no se dan cuenta, ahí está ¡vamos! Se animan. Como marcaba los pasos estos chicos, Full HD nos dejaron a todos nosotros, Liz, Mesa y Don Kaisen. ¿Full HD o no es Full HD? Eso está como con antena. Chicos, ok, felicidades, muchísimas gracias por su presentación. La verdad es la primera vez, me gustó mucho su show y hoy lo hicieron igual muy bien al nivel. Me gusta el ritmo que tienen los dos. Liz, tu carisma es único, la fuerza, el ritmo que tienes. ¿Tú eres bailarina? No. Debería serlo. Si tienes lo que dice mi colega Freddy, tienes muchas condiciones y podrías probarte. Don Kaisen también te felicito, te vi besando antes de salirme, me gustó ese detalle. Lo hiciste con todo el corazón. Gracias por ello. Yo vi que se esforzaron, que dieron lo mejor de sí y si tuvieron nervios, supieron manejarlos. La verdad, me gustó bastante. Gracias, chicos. ¿Qué nos dice Freddy Rivadeneira? ¿Full HD o no? Sí, muy... ¿qué? ¿HD? ¿Estás full HD el baile o qué? Sí, mucho ritmo, sí, mucho ritmo. Me encantó la sincronización que tenían los dos. Le pusieron alma, comunicación. Me gustó, me gustó bastante esta coreografía. A mí también, chicos, lo felicito. Me gustó muchísimo. No quiero sentirme presionada por Jorge Heredia que me mira intensamente. Me encantó. En serio, chicos, lo felicito. Sé y lo quiero decir para todos. Lo difícil que es aprenderse una coreografía cuando tú no tienes experiencia en el baile y tratar de que te salga bien y sacarla a flote. Y sobre todo cuando eso significa puntos. Nada, chicos, felicitaciones. Podría estar también diciendo cama nueva, no sé. Vamos a verlo al final. Muchas gracias, adorado. ¿Me disfrutó el baile? Sí, normal. Aquí con mi madrina, la reventamos ahorita. Qué lindo, la adoro. Bueno, vamos con números. Julia, ¿cuánto le pone a esta parejita? Julia, 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 ¿cuánto le pondrá? Le pone 10. Ahí va una pata de la cama. Esa es una pata de la cama. Otra. Freddy Rivadeneira. Freddy, ahí. Es un juego de sábana, ya. ¿Quién le pone? ¡Yeah! Cintia Naveda marcará la diferencia con su voto secreto, señores. Cualquier cosa puede suceder, cualquiera de los chicos podría llevarse hoy dos juegos de cama. Porque no es que van a partir la cama ni la van a hacer ligeras, nada. Tú te llevas la tuya, yo me llevo la mía. Sí, 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 sí. Ahora sí. Vamos a hablar del tema de un amorcito que parece que está creciendo aquí en combate. Y va creciendo y va creciendo. Y va creciendo. Y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas. Y Paul. ¿Qué es la mirada? Un amor de peso. Yo cogí y mandé esa foto al equipo, al grupo equivocado, me confundí. Freddy nos envió la foto sabiendo. Yo tengo el mismo teléfono que tiene Tayron y en ese celular te dice como tres veces si tú quieres enviar la imagen. No lo hacen por ganar cámara, por ganar imágenes. ¡Feliz cumpleaños para Lady Jessly Bustamante! Tremenda sorpresa. Ahora sigamos. ¿Vamos? ¡Claro! Eso, pido un deseo, Jessly. La verdad es que eres una persona maravillosa. Te deseamos siempre lo mejor. Así que pido un deseo. Muchos éxitos, siempre muchas bendiciones. En este nuevo año en tu vida. Los sueños siempre hay que celebrarlo. Y aquí tenemos a Lady Jessly. ¿Lista? Es el mejor de los deseos y el cariño también de tus fans que se han dado cita a todas las jeslináticas. Que han venido a celebrarlo contigo. Ahí la tenemos. Así es, bueno. Sí quiero agradecer a todas las chicas que estaban aquí presentes. Gracias, en serio, por todo el cariño, por todo el apoyo. Porque desde que empezó el día han estado con tus fotos, videos, mensajes, con tus detalles. En serio, gracias. Y a la producción también, muchas gracias por el detalle. Ahí están las chicas. Ahí están las jeslináticas. Y las jeslináticas te trajeron una sorpresa. Así es. ¿De qué se tratará esta sorpresa? Que pase la sorpresa, por favor. La mamá de Jessly. Y el hermano de Jessly, de Macaragua y aquí en directo. Y la tía de... Bienvenidos a toda la familia. Y el mimo de Jessly también. Con un gran mensaje. A ver. Ok, vamos a ver qué dice. Atienda el mimo. Bueno, aquí... Amigo, no necesito micrófono, ¿no? Vamos. No. Ya, yo le leo. Ok. Hola, estoy buscando a Jessly Bustamante. Aquí está. Sí, ella es guapa. Para ella. Happy birthday, Jessly. Que se espere. Dice que se espere. No, no. Que no llore. Dice que no llore. Que es... Difícil, difícil. Difícil. Ok. Hola, estoy buscando a Jessly acá. Dice... Uf, hasta que te encuentro. Sí. Estoy buscando dos horas. Dos horas de programa. Vamos. La siguiente, la siguiente. Esto está como circo. Vamos, la siguiente. Se le pegó el papel. La siguiente. Yo le ayudo. Ok. Tengo tres regalos para ti. Tres regalos. Vamos con el primero. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué? Uy, yo entendí otra cosa. ¿Estás preparada? Deme, yo le leo rápido. ¿Estás preparada? ¿Qué? Ya, entonces. Quiero que prestes atención a esto. ¿A qué? Le voy a arrancar el pito. El primero. Lo tienes frente a ti. El mimo. Ay. Ah, bien. Fantástico. Es gracioso el mimo de paso. El mimo. Solo. Ya. Entonces, aquí. El segundo. Este peluche que dormirá contigo siempre. Con este peluche. Oh. Pero tremendo peluche. Y camina solo. Ah, no. Alguien va a lo que se hace. Se les hace. ¡Ah! Otra falta. Se fue. Se acabó. La tierra. Esto es Samuel. Esto es un testamento. Nada en este mundo pasa sin que haya una razón. Dios te ha enviado a este planeta con un propósito. Él te ha dado un año más de vida por un motivo. Por eso, en este día, te deseamos la mejor de las suertes. Para que descubras tu misión en esta vida. Dios te bendiga. Son los sinceros deseos de las, de las Yeslináticas. ¡Oh! Que nos cumpla feliz. Por acá está la lista entera de las Yeslináticas. Dolores, Elena, Daniela, Emily. Gracias. Y ahora tenemos otra sorpresa. Alguien que te viene a cantar en tu día. Y él es... J. Aquí lo tenemos en Combate. Perdón, lo siento. Pero ya no puedo fingir amor. Ya no, te amo. Hace mucho tiempo que terminó. Para mí ya nada es igual. Lo siento mariposas cuando estás. Y hacemos el amor con necesidad. Ya no te deseo y no puedo callar. Adiós, me voy. Nuestro fuego ya se apagó. Adiós, me voy. Voy a liberar mi corazón. Adiós, me voy. Nuestro fuego ya se apagó. Adiós, me voy. Voy a liberar mi corazón. Perdón, lo siento. No quise dejarte estar y de amor. Pero el tiempo fue marchitando de a poco nuestra flor. Siempre estarás en mi corazón. Siempre estarás en mi corazón. Aunque lo nuestro no ponga en tanto amor. Si mañana llegas a encontrar un nuevo sol. Tal vez ese alguien sea mejor que yo. Adiós, me voy. Nuestro fuego ya se apagó. Adiós, me voy. Voy a liberar mi corazón. Adiós, me voy. Adiós, me voy. Nuestro fuego ya se apagó. Adiós, me voy. Voy a liberar mi corazón. Ya no hay vuelta atrás. Ya no queda nada más. ¿Para qué lastimarnos más? Si es mejor terminar. Adiós, me voy. Nuestro fuego ya se apagó. Adiós, me voy. Voy a liberar mi corazón. Adiós, me voy. Nuestro fuego ya se apagó. Adiós, me voy. Voy a liberar mi corazón. Adiós, me voy. Perdón, lo siento. Pero ya no puedo fingir, amor. Ya no te amo. Hace mucho tiempo que terminó. Y son valor. Tantier de producir. Visión, yo sé. J-Love. Y ahí teníamos a J-Love. Increíble sorpresa. Gracias, J, por haber estado aquí con nosotros en Combate. Un gusto haberte tenido aquí. Muchísimas gracias, Jess Lee. Y te queremos entregar eso. Es en parte de la producción para ti con muchísimo cariño. Te ayudamos por aquí con el mega oso. Yo le tengo el peluche. Oiga, tremendo peluche la Yelina. La Yelina. Es que aquí están toditas. Dolores, Elena, Daniela, Emily. Pero vamos abriendo el regalo, por favor. ¿Podemos abrir el regalo? No, bueno. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Listo. El circuito abre el regalo, dice. Ahí está su regalito de parte de la... ¡Ay, qué lindo! Accesorios para Jess Lee. Es su Lady Jess Lee. Ella es Lady Jess Lee Bustamante. Lady Jess Lee, feliz cumpleaños. Maravillosa. Vamos nosotros aquí a continuar el festejo. Ya mismo vamos a... Ya mismo vamos a abrir la mesa. Todavía no. Primero vamos a abrir la mesa. No, chicos de combate en pie, se los estoy viendo. Pero ¿saben qué? Recordemos un poquito de cada uno de los bailes antes de conocer a nuestro ganador. ¡Ay, vida mía! Aquí está la cumbia de Jimar y Rosita. Con esto se abrió la noche, así como para recordar un poquito todo lo que fue esta semana de puro baile. Y aquí el rock and roll de Carlos Alfredo y Kate. Kate Aldaz y Carlos Alfredo Muñoz. Y ahí teníamos a Juleisi, Coca y Kevin bailando. ¡Qué ritmo que tenían estos chicos! ¡No me toco! Y también tenía más que nada menos. Y a nuestro querido Tyron con Yuri Bess Correjo. ¡Qué ritmo! ¡Mira! Ahí llegaba Perrochi también con ese funky brasilero. Junto a Brigitte tomándose la pista y rematando con todo su ritmo. Don Kaiser y Liz, la chichí mesa. Al ritmo del rastastaz. ¡Rastastaz! ¡En pambores! ¡Claro con todo timbalazo ahí! ¡Muy papá! ¡Qué buena competencia que hemos tenido hoy en Pasos de Peso! Esta es la final. Hoy conoceremos cuál de nuestras seis parejas se lleva el primer lugar. Veamos qué pasa esta noche. Ya el público está deliberando. Está ahí por... Mira, lo veo a Freddy como que... De brazos cruzados. Como que voy a ver si cambio de parecer. Mira, así te lo hice. Por favor, considéralo. Yo creo que es importante que lo consideres. Los nervios a veces se traicionan. Que es un día complicado. Le está ofreciendo que es ochonero de todos los meses. Mira, salprieta, cevichito, longaniza. Todo, todo. Todo lo que consigue en chon y que vean. Todas partes le está ofreciendo todos los productos. Al señor Freddy Riva de Neira. ¿Cuál de nuestras seis parejas ganará? Lo sabremos dentro de poco. Ahí lo tenemos. Jimar y Rosita. Yuri Bet y Tyron. Kate Muñoz. Y Carlos Alfredo. Maldás. A Perrosky. Brigitte. Yuri Bet. Yuri Bet, digo, Yuleice. Y Kevin. Y también a Liz Mesa. Y a Don Kais. Uno de ellos se llevará esos juegos de... Cama. De cama. Juegos de cama. Juegos de cama. Juegos de dormitorio. Juegos de dormitorio. Claro, con el velador. Ah, velador y todo. Claro, allá bonito. O sea, los dos veladores... Juego de dormitorio. Sábana, todo. Todas las de ley. Perfecto. Ok, entonces, vamos a ver. Y ahí está nuestro jurado sacando conclusiones, por ir echando números, poniéndose de acuerdo. Pero el día de mañana, aquí en RTS, aquí en combate, ustedes van a ver este show. Todo lo que se ha armado, porque únicamente se lo ha visto en ciertos países. Y a Ecuador ya llegó por medio de combate. Se viene el cuarto giratorio. El día de mañana no se lo pierda. De verdad le digo, no se lo pierda. Agarre palco, porque eso va a estar divino. Los va a poner a girar por primera vez en Ecuador. El cuarto giratorio. A mí ya me tiene girando el cuello, porque... Tremendo golpe, ahí estamos con todos. No, prepárese. Usted no sabe lo que es el cuarto giratorio. Y antes de los resultados, tenemos algo muy especial para nuestro jurado. Hoy ellos pues ya terminan con nosotros esta increíble jornada que hemos tenido en Pasos de Peso. Es para suavizarnos un poco. Tenemos, claro, ya el voto ya está. Mire. Julia, esto es con mucho cariño para usted. Este también. Con mucho cariño. Y él está allá. Acá lo tenemos, Freddy. Para que lo disfruten. Freddy, Veneira, uno también para usted. Muchísimas gracias. Con mucho cariño. Y Silvia, le damos... Cuando vaya a coger un taxi. No, no puedo coger el taxi. No, no. Póngaselo. Es que el tiburón era naranja. El tiburón era naranja, claro. El tiburoncito. Eso no influye en las calificaciones, por si acaso. Para nada. Para nada. Solamente que hace un rito, sabe que llamábamos a Sebastián, ¿no? ¿Por qué le agradece, Jorge? No, no, no. Pero ahora sí, estamos listos. Ahora sí le he cantado a Dios. Me voy. Me voy. Queremos conocer... Pero chicos, lleva el primer lugar. Veamos la tabla. Rosita y Jimar, 20 puntos. Carlos Alfredo y Kate, 22. Kevin y Yuleici, 25. Tairón y Yuri Betts tienen 23. Tenemos a Brigitte y Perroski, 29. Y los ganadores, Don Kayser. Y Lee. Don Kayser y Lee. Por un punto. Qué gran emoción, Don Kayser. Se conmueve, se alegra, señores. Don Kayser, te llevaste el primer lugar. ¿Cómo te sientes? Gracias. Quisiera pedir primero gracias a Papito Dios, porque me tiene, me mantiene aquí todos los días de mi vida aquí. Es el ser primordial. A mi madre que está ahí en la casa viéndome. Mami, lo logramos. Y segundo a la producción, porque confió en mí. Y le estoy dando mi retribución a ellos. Y aquí tiene Don Kayser para adelante. Y a los señores de jurado también. Don Kayser, ¿necesitabas ese dormitorio? Sí, lo necesitaba, pero aquí nos metimos muñeca y salimos para adelante. Bueno, Don Kayser puede ser el primer premio de los muchos que podrás ganar aquí en combate. ¿Quién sabe? Está en ti. Listo. Muchas gracias. Venga, ese número. Diez. Se llevó el montaje. Diez. Y así es como Don Kayser y Lee. La Chichi Mesa se lleva el primer lugar de Paso de Peso. Muchas gracias una vez más a nuestro jurado. Gracias a Julia, gracias a Freddy y gracias a Cintia Arabeda. Y así se quedan bailando, mi querido. Bueno, acabamos. Bailen chicos, vamos, vamos, al baile, al baile. ¡Vean! ¿Cómo fue? rastras rastras yo deja tu juego de palabras algo en mi que tu no te espera todo en un termino lo vamos a regresar nos vamos a completar ¿Cómo fue? ¡Suscríbete al canal!